¿Ya apagó? ¿Todo? Ok, ¿Cómo se llama? Mariana Hola Mariana, ¿Cómo se llama? Ya la chingada, bye ¿Me agarras el huevo? ¿Otra vez? Te lo voy a quebrar Amor, solo agarra el huevo Sí, mi amor No, este huevo Ay, amor Ya me lo quebraron Las supernenas Las chicas superpoderosas Pétalo Bombón Cactus Bellota Burbuja Burbuja Mojoyoyo Mojojojo Mion Y en México, Germayoni Es superdiferente, wey, sí ¡Hala! En España sería yo a Londres y tú a California En México es juego de gemelas Me gusta más ¿Verdad que es superdiferente? Sí, me gusta más el que yo En España sería descubriendo a los Robinson En México, familia del futuro Me gusta más, sí Sí, a mí también Si no hay papel de baño, ¿con qué te limpias? Un cuchillo No ¿Qué? ¿Qué preguntaste? Que si no hay papel de baño, ¿con qué te limpias? ¡Ah! ¿Qué vas a cenar hoy? ¡A tu jefa! ¡Ay! ¡A tu abuela! ¡Chinque tomar! ¡Sí! Hoy tengo una combinación muy bonita Y es para una persona muy especial De este lado yo apliqué Y se dan cuenta todas están alineadas Pero de este lado me encuentro con que tiene dos remolinos No sé cómo le llamen ustedes a esto Pero aquí en México es remolino Entonces lo que tengo que hacer es saltarlos Porque el cabello se abre naturalmente Y si yo le pongo extensiones aquí Pues se le van a ver Y es así como se ven 450 gramos de extensiones Y nuestra persona especial Mon Pantoja ¿Te gustó? Me encantó Estoy enamorada Vean qué precioso cabello ¿Ven esto de aquí? Hace días nos metimos a una mina Y sacamos oro Y gracias a una joyería El oro que sacamos Lo convertimos en esto Se los prometí Gracias por creer en mí Que podía hacer algo distinto en TikTok Este es su regalo Y para ganarlo No pediré que me sigan en Insta Solo que des like Y me sigas aquí en TikTok Ah Y se me olvidaba Aquel que gana el anillo Yo voy a ir a tu casa a dártelo Bájale a esa madre Amorada Despacio cabrón ¿Qué dices? Pero le plané Pero no me quiero la espalda Dale despacio ¿Qué dices? ¿Qué hiciste? Nada nada El güey comió De seguro eres tú cabrón Amorada ¿Qué es mí? No sabes cómo manejar ¿Qué tienes? ¿Cuánto vas? I'm going 15 No, bájale ¿Cuánto vas? I'm going 15 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 ¿Cuánto todavía Por invitarles Nuestro ojo Mi hermano Mi pidió Kula Hesera UN video Parasitaria Por 20 minutos Que está precalentado A 250 grados Y esto se va a controlar Una vez ya Tiene unos guantes Para manipular Una carne Una eternidad Más tarde Vamos a amasar Ya que esté todo bien revuelto Lo vamos a pasar al sartén Mi clienta me fue infiel Con otra mujer Que pone extensiones Y así la dejó Le pusieron un microchip Que no es del color de su cabello Y miren Entonces ahora vamos a retirar Y volver a aplicar Bien todas estas extensiones Primera parte Bye Primera parte Aplicada Parte 2 Aquí está La raíz se le ve así No sabemos por qué Creo que le pintaron mal el cabello Y ahora Si la dejé yo Me voy a estirar el cabello Y no se ven Y de este lado No se ven Y del otro lado No se ven Le hice un recogido express Para que puedan ver Que no se ven Espero que después De ver la diferencia Ya no me vuelva a ser infiel Con nadie más Mira Yo así te deje el cabello Lojos que tiene la tormenta Por parte de su papá Casi siempre que va a la casa De su papá Tiene su propio caballo El travieso La deja comer muchos dulces Y otras cosas Que definitivamente La Kailis no le daría Cuando la tormenta Va a la casa del Travis Siempre la tienen que vestir Al estilo de él Y si hacemos zoom En la misma imagen Podemos ver que tiene una cadena A base de diamantes Que dice Stormy World Tiene juguetes En la casa del travieso Y de la Kailis Podemos ver que también Tiene un carro Que dice Stormy World En la casa del travieso Cuando el aguacero Este grande Podrá ir a los conciertos De su papá Totalmente gratis Y obviamente Con una sala VIP Para ella Es una de las pocas personas Que se podrá dar el lujo De decir que se montó Al jet privado Que dice Astro World Casi siempre que va a la casa El travieso Puede hacer lo que quiera Y es la única en el mundo Que podrá decir Que su papá es el Travis Yo no sé Pero por lo menos Yo hubiera nacido Y reencarnado En ese caballo Por lo menos Es momento de arreglar Este cabello Tanto lo pidieron Que ahora se hizo realidad Y sí Sí se notaban mucho Pero ya no Vamos a retirar Las extensiones Y ya las trae pegadas Como con un plastiquito Que se llama Micro gel Pero no es tan fácil Porque está muy pegada A su cabello Y miren Así salen las mechas En esta aplicación Miren Quiero que vean Cómo va a desaparecer Esta línea Listo Así de rápido Y ahora Así vamos Así vamos en la aplicación Y ya saben La pregunta ¿Duele? No ¿Duele? No ¿Aquí? No ¿Si las muevo? No Perfecto Así se ve por espalda Así se ve por un lado Y miren No se ve Y así dejamos el cabello de Dome ¿Te gustó? Sí Mucho Te ves súper bonita Vean Ya no se le nota Hola Bueno Les vengo a compartir algo que me pasó ayer Yo subí un video Mostrando este mismo retrato que hice Y estuve cinco horas haciéndolo En comparación con algunos videos que hago Que estoy una hora Pero siguen siendo dibujos Y que les va muy bien Y les fue bastante mal A este retrato Según yo Me salió bastante bien No sé Yo no suelo como decir Como que Ay soy una buena artista Ni nada Porque sigo aprendiendo Ni siquiera O sea X Pero la cuestión es que Si me gustó bastante Como me quedó esta vez Y me rompió el corazón Cuando no le fue bien el video Especialmente Sabiendo que hay videos Tan tontos Pero tan Ay es que me enoja Solo hablarlo Hay videos tan estúpidos Que se hacen súper virales Y Como que Me duro un poco en el corazón Pero bueno Así son las redes sociales Es una lotería Y me tengo que acostumbrarlo Tengo que aceptar Pero así me quedó Y capaz que esta vez La vean un poco más de gente No sé Con sus comentarios Ya me tienen hasta La mandarina tostada Diciéndome Que el pan árabe Tiene esposa E hijos No soy así como Que muy celosa Muy celosa Pero imagínense Que ustedes te ven Un taquito al pastor Que llega otra niña Y dice que quiere De tu taquito ¿Tú qué le vas a decir? Exacto Que chinga su mauser Es tu taquito ¿Tú llegaste primero? ¿Tú lo viste primero? No, no te lo es No te lo has comido primero Pero técnicamente Sigue siendo tu taquito Además creo que ya va Ya sé por dónde va Este vato Y si es por donde Creo que va La mía va a estar Más chida Así que vamos a llamarle Oye amor Hola Oye Acabo de ver tu video De que tienes dos esposas ¿Es verdad? No sabía como decírtelo Pero sí ¿Y cómo se llama? Fátima Entonces no hay ningún problema Porque yo tengo prometido ¿Cómo que se llama prometido? ¿Qué madre? ¿No? ¿Cómo que se llama? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.